Muy buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias, hoy jueves 12 de enero de 2023, los acompaña Berta Alba, un gusto estar con ustedes compartiendo la mejor información y también las mejores entrevistas, vamos a comenzar nuestro programa hablando de un tema muy importante como es la salud mental en específico, de un problema que va incrementándose lamentablemente en estos últimos tiempos como es la depresión, a propósito de que mañana se conmemora el Día Mundial de Lucha contra este problema como es la depresión, para conversar sobre este tema nos acompaña la psicóloga Linda Sotelo, a quien le doy la bienvenida, muy buenas tardes estimada Linda Sotelo, ¿cómo está? No, estás verdad, encantada de estar con ustedes nuevamente, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y estar aquí con nosotros, vamos a comenzar por empezando desde lo más sencillo pero que muchas veces no se conoce, ¿cómo se podría definir o qué es la depresión? Ok, este es un tema como tú muy bien lo has dicho que lamentablemente va en aumento y que está presente en nuestro medio y en diferentes contextos sociales, ¿no? La depresión afecta mucho la salud mental de las personas, a raíz de la pandemia incluso se han visto episodios crecientes respecto a ello y hay que hacer una diferencia, ¿no? La depresión es un trastorno como nosotros lo denominamos de manera psicológica, profesional, que afecta el estado de ánimo de las personas pero no solamente afecta el estado de ánimo afecta su comportamiento afecta sus pensamientos y esta sintomatología puede permanecer o presentarse mejor dicho de manera persistente durante algún tiempo. Hay un error de repente común al pensar que una persona puede dejar de estar deprimida así nada más porque lo diga alguien o porque ya anímate y esto te va a pasar y no es así. La depresión no es un tema que tenga que ver o estoy infeliz por alguna situación que me pasó o no puedo superar tal problema y por eso estoy en depresión. No es eso. A pesar de que es un tema o un término que comúnmente la gente lo utiliza para designar a diferentes estados de ánimos tiene una sintomatología como te digo bien definida y que tiene la característica de persistir en el tiempo y esa es la principal diferencia que nosotros debemos hacer. No es un signo de debilidad tampoco o la falta de capacidad de repente de las personas para manejar algunas de sus dificultades o problemas como muchas veces también se puede pensar. Muy bien entonces valga esa aclaración y esa diferenciación para no usar tan ligeramente o tan a la ligera este término al expresar o al manifestar cómo nos sentimos porque ya tiene que tener este esta característica de ser algo que se prolongue en el tiempo y que afecta a todas las áreas de desarrollo de la vida de la persona. Por lo tanto como cualquier otra dolencia o mal físico en este caso emocional requiere un tratamiento. ¿Cuál sería la forma de abordar esta situación? Primero uno mismo darse cuenta o de repente en el entorno poder detectar este tipo de trastornos como usted mencionaba. Claro Gata sí la depresión está asociada a una serie de factores ¿no? En realidad no hay un factor único que determine la depresión en las personas. Ojo que también puede afectarle a los adolescentes y a los niños y se manifiesta de diferente forma que en los adultos ¿verdad? Y estos factores pueden ser tanto personales como profesionales, familiares, económicos y una serie de temas que habría que analizar punto por punto ¿verdad? Incluso el constante estrés al que están sujetas las personas también puede ser causa de la depresión. Y en cuanto al tratamiento son diversos los tratamientos dependiendo de la fase en que esté la persona que efectivamente sea diagnosticada oportunamente con depresión y dependiendo también de la edad, de las características. Son varios factores que en realidad se analizan pero generalmente se recurre a tratamiento médico farmacológico es decir con algunos antidepresivos dependiendo vuelvo a repetir ¿no? de la situación y también de la mano de terapia psicológica. Generalmente en nuestra área, en nuestro campo de la psicología se trata con la terapia conductual que básicamente trata de abordar los pensamientos negativos que están asociados a la depresión. Entonces a nosotros poder trabajar en base a estos pensamientos negativos tratamos de cambiar estos pensamientos o que la persona se dé cuenta de que estos pensamientos negativos son los que los están llevando a una depresión. Y por supuesto tratamos de ver también o trabajar bajo el enfoque que tenemos una psicología positiva donde tratamos de resaltar todos los aspectos buenos que tienen las personas ¿no? la esperanza, la perseverancia, la tolerancia, cualidades positivas que puedan hacer que la persona salga de este estado depresivo. ¿Y qué síntomas o actitudes podemos detectar en uno mismo si es que es una persona bastante, tiene bastante la introspección o muy reflexiva para poder darse cuenta? Porque muchas veces imagino que no pueden detectarlo por sí mismas este trastorno o en nuestro entorno a una persona que puede estar padeciendo de depresión. Claro, mira qué importante tu pregunta. Sí, son muchos los síntomas. Incluso para que nosotros lo clasifiquemos como depresión en sí misma, tiene la persona que tener, digamos, o darnos cuenta de que tenga varios de estos síntomas que persisten en el tiempo, como tú lo mencionaste hace un momento también, y que varios de estos síntomas se den en una forma persistente y continua. Puede ser, por ejemplo, lo que te dije de los cambios de estado de ánimo, tristeza constante, pensamientos negativos, el cambio en los estados, por ejemplo, de alimentación, de sueño incluso, ¿no? O de repente, por ejemplo, en la alimentación dejan de comer, no tienen un mayor interés por ello, ¿verdad? Tienen insomnio, no asisten o no acuden a reuniones sociales que frecuentaban, eliminan las relaciones interpersonales, ¿verdad? Se aíslan, están bastante lejanos de eso, ¿no? Hay una pérdida total de la motivación, del interés por las actividades cotidianas, ¿verdad? Una actitud de desesperanza, de desánimo, de tristeza permanente, persistente en el tiempo, ¿no? Y ahí nosotros también tenemos que hacer como profesionales la diferenciación entre una depresión que nosotros normalmente calificamos, digamos, que en niveles, ¿no? Una depresión mayor, una distimia, etcétera, ¿no? Pero, como tú dices, algunas personas no tienen la capacidad de darse cuenta. O algunas personas o los papitos, por ejemplo, a veces tampoco se dan cuenta cuando los adolescentes o los niños tienen depresión. Y a los adolescentes suele decirsele, no, pero es un adolescente, no le hagas caso, ya se le va a pasar, no, no pasa nada, o el niño tampoco se deprime. Y sí, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, es importante recordar que tal vez ellos no se pongan a llorar, ¿no? Tal vez no estén dejando de comer, pero lo muestran, por ejemplo, con su conducta, en cambios importantes de comportamiento que nos dan a notar que algo sucede. Y en el adolescente, claro, es evidente que el adolescente tiene episodios en los cuales se aíslan, ¿no? Están de repente en su dormitorio, no quieren conversar con nadie, pero eso es transitorio, ¿no? Si es de una forma constante, ya es una señal de alerta. ¿Y cómo podemos prevenir este trastorno de la depresión? ¿Es posible prevenir, estar atentos a nuestro estado integral de salud para poder prevenirla? ¿O es algo que muchas veces, como cualquier otra enfermedad de otro órgano del cuerpo, puede presentarse sin que uno, por más que uno pueda estar haciendo deporte u otras cosas tal vez? ¿Cómo se da esto? Mira, sí, es importante también lo que acabas de decir, ¿no? No es que la persona diga, ya, bueno, yo me recupero y entonces voy a dejar de estar deprimida y desaparece. No es así, ¿no? La persona que realmente tiene una depresión necesita ayuda. Necesita ayuda psicológica. En muchos casos necesitan ayuda psiquiátrica por la medicación, ¿no? Para los antidepresivos. Y esto básicamente también tiene que ir acompañado del apoyo social. El apoyo social me refiero al apoyo de la familia, al apoyo de la pareja, al apoyo de los amigos, que eso es muy importante, ¿no? Tratar también de que la persona tome actitud, una actitud proactiva en tratar de continuar con sus actividades cotidianas. No es fácil, ¿no? Uno lo puede decir así rápido, ¿verdad? Pero una persona que está en un estado depresivo es bastante difícil que salga de una situación depresiva, como cuando las mujeres u hombres están inmersos en situaciones de violencia, ¿no? Y dicen, no, pero si, ¿por qué no se sale nada más de la relación y lo deja? Y no es así, no es tan fácil. En el caso de la depresión, esa es igual también. Si yo me doy cuenta de que de repente estoy perdiendo el interés en muchas de mis actividades cotidianas, si de repente me doy cuenta, soy capaz de reconocer que mis actividades han cambiado, que me he apartado de mi entorno social, de repente que no disfruto de las cosas que yo antes solía disfrutar del acompañamiento de alguien, entonces ya es una alerta, ¿no? Algo me está pasando, si no soy capaz de darme cuenta, busco ayuda, ¿verdad? Pero si ya como mamá, papá, de repente también o amigo, amiga, ¿no? Percibo que alguien está así, que tiene estos síntomas que acabamos de mencionar muy brevemente, también invitarlo a buscar ayuda. No olvidemos que la depresión es uno de los factores de mayor riesgo para el suicidio. Entonces esto está arraigando, ¿no?, enganchado con otro tipo de problemáticas graves. Entonces siempre hay que atender bastante, con bastante cuidado cuando hay síntomas depresivos. Y si nosotros no somos capaces de darnos cuenta, tal vez mi entorno si lo haga, si ya dos, tres personas me mencionan algo de mi conducta, ah, entonces algo está pasando, entonces algo tengo que hacer. ¿Y cómo está actuando, en su opinión como profesional, el sistema de salud peruano ante estos problemas, sobre todo para preservar la salud mental en general de toda la comunidad? Se creó centros de salud comunitarios en el Perú, ¿y cómo ha ido avanzando esto? ¿Cuál es el estado de las cosas actualmente, a pesar de la pandemia y con todo ello, cómo se está llevando? Bueno, a raíz de la pandemia creo que ha sido más obvio que nuestro sistema de salud es bastante deficiente, ¿verdad? Sin embargo, también a raíz de la pandemia el esfuerzo de los centros de salud mental comunitario, como tú bien lo mencionas, de muchas clínicas y personal profesional, también de manera voluntaria han tratado de apoyar a la población, ¿verdad? En los centros de salud mental comunitario se hacen una serie de campañas, se trata de prevenir con acciones preventivas, ¿verdad? Que tienen este fin en las campañas de informar a la gente, de difundir a las personas de qué se trata esta enfermedad, no solamente la depresión, sino también otros trastornos comunes, como el estrés, la ansiedad, la angustia, etcétera, ¿verdad? Entonces, los centros de salud mental comunitario creo que hacen su mayor esfuerzo, tratan de llegar a las personas que de repente están en lugares incluso alejados, ¿no? Hay centros de salud mental en lugares bastante distantes, en la sierra, etcétera. Claro, el aporte tal vez, ¿no?, la actividad que el psicólogo en este caso podría hacer es muchas veces difícil porque contamos a veces, y esto sí es que ocurre, con un psicólogo en un centro de salud mental comunitario para toda una comunidad cuando la necesidad es tan grande, ¿verdad? Pero sí creo que se hacen los mayores esfuerzos, que nos faltan mayor capacidad de atención, es cierto. Pero la gente también debe de conocer que en los centros de salud mental comunitario de cada una de sus localidades existe el área de psicología, el área salud mental, donde se pueden atender, donde pueden recibir información, donde pueden acudir a talleres, grupales, individuales, a sesiones, a atenciones psicológicas, y tratar de ver que no están solos en la solución de una problemática tan difícil como es la depresión, e igual con algunas de las otras problemáticas. Pero sí, evidentemente, nos falta muchísimo, ¿no?, muchísimo como país. En realidad es un tema de salud general, ¿no?, que debemos mejorar. ¿Y qué recomendaciones poder dar a la comunidad para poder estar atentos, de estar al tanto y siempre cuidarnos, ¿no?, porque el cuidado es muy importante, empieza por uno mismo, para detectar un posible riesgo de desarrollar una depresión, o tal vez estar siempre en este cuidado personal y de nuestro entorno también. ¿Qué recomendaciones podría haber al respecto? Claro que sí, ¿verdad? Mira, varias de las cosas que podemos recomendar, tú las acabas de decir, ¿no?, el cuidado este personal, ¿no?, que debemos de tener con nosotros mismos, el no descuidar nuestra alimentación, que siempre se repite en diferentes profesionales, ¿verdad?, pero que va de la mano también con una alimentación saludable, el poder tener actividades recreativas, no solamente dedicarnos al trabajo, sino también tener actividades recreativas, el tener un círculo social de apoyo es muy importante también, el poder desarrollar las habilidades sociales que uno tiene, las habilidades blandas que nosotros llamamos, nuestra capacidad de tolerancia, nuestra capacidad para tomar decisiones, resolver problemas, el poder afrontar situaciones estresantes, ¿no?, la frustración que muchas veces son las que llevan a la depresión, el estar preparado siempre para que nos ocurran cosas buenas, pero saber que dentro de ello también van a ocurrir unas cosas malas, ¿no?, no siempre las cosas van a salir como uno quiere, pero que también no estamos solos. Esa parte es muy importante, no estamos solos, siempre hay alguien que nos dé un apoyo al lugar donde podamos acudir. El cuidado de la salud mental siempre va de la mano con todos estos aspectos, la actividad deportiva, el no relacionarnos tal vez con personas que no aportan a nuestra vida es también muy importante, ¿no?, si sabemos que estamos en un entorno negativo con personas que en realidad no nos están ayudando, que realmente no son, ¿no?, este, algo que nos haga crecer, a alguien que nos haga crecer, es importante que tengamos la capacidad de reconocerlo. Y escuchar, ¿verdad?, te diré que a veces no escuchamos, las personas solemos tener a veces la mente cerrada y querer tener la razón en muchas cosas, si alguien te dice algo por muchas veces de alguna otra persona o de algo que está sucediendo, entonces tomémonos el tiempo de escuchar y pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Y algo que yo les digo siempre a mis pacientitos a veces que vienen es, ¿cuándo paras, no?, para un ratito, respira, ¿no?, tómate un tiempo para ti y ese tiempo para ti significa tirarte en la cama y no hacer nada y solamente mirar el techo, bueno, hazlo, ¿no?, y no te agobies con tanto trabajo, a veces también esa saturación me puede llevar a una depresión. Entonces son muchos factores, la clave es cuidarnos y valorarnos. Muy bien, muchísimas gracias a la psicóloga Linda Sotelo por sus importantes aportes que nos brindó hoy sobre la depresión, valorando sobre todo la salud mental que es tan importante hoy y siempre. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Nos vemos. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Upado Noticias. ¡Gracias!